Crash Bandicoot Al fin, yo el gran Neocórtex Te tengo justo donde quería Y ahora el golpe de gracia Silencio, tonto Acéptalo, Entropy Va a fracasar ¡Otra vez! Al menos Uka, Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión No me quedaré de brazos cruzados Escuchando tus desvaríos otra década Y tu forma de masticar ¿Se murió? Déjalo, cumplió su propósito Un gran poder ha despertado Crash, temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras Siento que proviene de la cumbre de Enxania ¡Rápido, vamos! Crash, Crash, Crash ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No! No, no... ¡Uh! Hmm? Huh? ¡Aaahhh! ¡Oh! Oh... Uh... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 No, 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 ni hablar Ni el único hombre ¿Eh? Quítamelo, quítamelo ¿Brush? ¿Quién es este? ¿Lani y Loli? Si las máscaras cuánticas regresaron ¿Aku, cómo está? ¿Es una grieta cuántica? Parece ser una puerta entre dimensiones Sí, y no debería estar abierta Hay que cruzarla Buscar a mis hermanos y solucionar esto Antes de que algún tarado con un plan de un ego desmedido Haga algo muy tonto Sin saberlo, Uka Uka nos allanó el camino al futuro Cuando mi generador de grietas esté listo Dominaremos la totalidad del tiempo y el espacio Tío Engine Embryo ¿Querían hablarme sobre algunos de sus proyectos? Maestro Mi aparato mecánico hipnotizará a un ejército Y mi poción me hará Los hará invencibles Claro, sí, seguro, diviértanse con sus pistolas de rayos O como sea ¡Apresuren el paso! Según mis cálculos, el enemigo ya obra en nuestra contra Y nosotros vamos a prevalecer ¿Y con las máscaras cerraremos las grietas? Correcto Mi hermano Akano está por aquí en algún lado Bienvenidos al show, Alimañas Buscan su preciada máscara Ese es el tonto del que hablaba Relájate Ya establecimos una dinámica en la que luchamos quien pierde Esta vez no Tengo un pase especial para invitarlos a conocer bien de cerca A mi arma de percusión masiva ¡Listos para la acción! Muy bien, numáticos despiadados Prepárense para recibir con palmas a... ¡Raco Boss! Un, dos, un, dos, tres, cuatro Prepárense para un golpe de ritmo, Martiales ¡Muy bien! ¡Ah! Mi preciosa creación ¡Ganó! ¡Esperan, chicos! ¡Ya voy! ¡Muchas gracias! Espera, Tona, pero te ves... diferente. ¡No eres de nuestro universo! Me alegra verlos, chicos. Para mí pasó mucho tiempo. En tu universo también nos distanciamos, ¿eh? Sí, algo por el estilo. ¿Es que acaso morimos o algo? ¿Qué? No, no. Claro que no. Así que, ¿cómo va todo en su dimensión? Como siempre, unos científicos malvados buscan el control interdimensional. Entonces, ¿qué buscan? Cristales, gemas... Máscaras. ¡Uy, qué divertido! Pues, mucha suerte. ¡Espera! ¿No vas a venir? Lo siento, yo trabajo sola. Pero ayudaré en lo que pueda. De hecho, ya lo hice. ¡Aca no! ¡La materia oscura en persona! ¡Cuidado, Crash! ¡Pesa más de lo...! ¡No! ¡Ay, bien! ¡Despertaste! Bien, dos máscaras. ¡Faltan dos! Estoy más tranquilo. Antes estaba 100% nervioso. Y ahora solo un... Digamos, 97.888. Así, ellos están aquí para ayudar. Paddycut. Seguir. ¡Directo al grano! ¡Me cae también! ¡Me口! ¡Fantan dos! Música